¡Un, dos, tres! De esta forma fue entregada la prolongación de la carretera Los Valdés, que conectará con el libramiento Oscar Flores Tapia, por parte del gobernador Rubén Moreira. Esta vialidad permitirá una más rápida comunicación entre los municipios de Saltillo y Arteaga. Necesitamos ser más competitivos, mucho más competitivos. Necesitamos que venga más empleo para que crezca el mercado. Para eso necesitamos mejores universidades, ya hemos anunciado ocho. Otra cosa que es bien importante, amigas y amigos, es este tipo de infraestructura. Infraestructura útil, que le sirva a la gente y que nos genere competitividad. No olvidemos los tiempos que batallamos. Estas entonces eran brechas, hoy son carreteras. Eran lugar de pasada para muchos delincuentes. En esta ampliación se invirtieron seis millones de pesos. Quiero agradecer al gobernador del estado, Rubén Moreira, esta obra. Muy importante, que facilita la comunicación y los traslados a los trabajos, a las escuelas, a los centros comerciales y a los lugares donde vamos a convivir en familia. Para RCG informó Carlos Hernández.